La protesta de los agricultores franceses se extiende a España y Bélgica. En Francia, varias autopistas seguían bloqueadas el martes por la tarde debido a las protestas de los agricultores que ya duran varios días. Amenazan con bloquear París, incluido el acceso al principal mercado de abastos de la capital francesa. Los tres principales sindicatos agrícolas españoles han anunciado este martes que se van a sumar al movimiento de protesta. De hecho, los bloqueos franceses de las autopistas ya causan daños a los transportistas españoles y portugueses que no pueden circular por Francia. Según la patronal del transporte de España, los daños ascienden a más de 12 millones de euros al día. Los agricultores de Bélgica también protestaron este martes. Decenas de tractores bloquearon la carretera de circunvalación de Amberes provocando atascos. Aunque el bloqueo se levantó a las 10 de la mañana, los problemas de tráfico se mantuvieron horas después. Los agricultores belgas critican las políticas medioambientales de la Unión Europea, las importaciones de alimentos baratos y el aumento de los costes.